¡Au! Recen por mis dientes Espero que les guste este video Y este video vamos a probar comida Bueno, no comida Vamos a probar dulces mexicanos Tan ansiados dulces mexicanos Que ustedes, amigos, me habían recomendado Y que hiciera un video probándolos Pues, amigos, aquí está Aquí está el video probando dulces mexicanos Y, pues, si quieren ver mi reacción Y ver si me gustaron o no me gustaron Pues, sigan viendo el video Vamos a probar los dulces mexicanos Que hemos comprado En realidad no he comprado O sea, todo lo que existe en el mercado Pero sí algunas cosas que logré comprar Es un pequeño haul de lo que compramos No todo esto es mío Voy a coger un poquito de cada uno Porque mi mamá se lo va a llevar Ya que es de ella Entonces, vamos a empezar En Sunburns lo que escogí fue esto Los tamarindos enchilados Uy, ya se me hizo la boca agua Uy, eso tiene semilla Ay, me duele Ay, me duele O sea Ay, me duele Me duele Mmm, muela Tienen dos semillas Por el televisor, ma Aquí no hay silencio, amigos Aquí no hay silencio No sé qué hacer Quiet on set, please Amigos, o sea, me encantó Me encanta esa combinación de ácido con chile Pero o sea, yo no sabía que tenía dos semillas Así me arranco la muela Escogí estos, ustedes le llaman nuez de la India Que son los marañones aquí en Costa Rica Vean Estos son 550 gramos Y esto me costó 25 pesos Aquí el marañón es carísimo Me encanta Pero la vez no pica Solo se siente un poco de ácido Me encantan las semillas Lo amo Bueno, y esto es de mi mamá Que son chocolates amargos con tequila Con tequilita Compramos tajín, por supuesto Pero lo malo es que yo había visto el tajín Que decía con bajo sodio Con poca sal Pero yo lo escogí Y había una promoción de eso Que traía una cosa extra No recuerdo qué era Pero vi La fecha de vencimiento Y se vence esto de 2018 En agosto, creo que era Y yo es como, o sea No me voy a terminar todo esto en un mes Es imposible Un mes y medio, más o menos Entonces yo escogí otro Pero a la vez de escoger otro Escogí este que es el normal Que eso lo puedo conseguir aquí en Costa Rica Entonces El de bajo sodio no lo encontré O sea, se me quedó debiendo esa cosa, la verdad Y esta otra Que son garbanzos, habas No, esos no son garbanzos Pero así es como se llama Bueno, eso es lo que tiene la marca Tiene garbanzos, habas, pepitas, gomitas, dulces Charritos, cacahuates Venda, venda Todo lo que usted quiera Venga, venga Para acá Que se lo voy, eh La Carlita Estos son dulces y botanas Vamos a probar esto Yo sé que esos son los cacahuates Vean Y tiene Valentina Salsa Valentina Vamos a probarlo Porque esto sí es mío Esto sí lo compré yo Lo rompí Voy a apagar el horno de mi mamá No el horno Sino que el tractor Porque está haciendo un poco de bulla, ¿verdad? Oh, ya lo apagué Es que estoy haciendo un video Madre mía Oh my God Me caso con esto Michael, vení a probar esto Me caso con esto O sea Limón Ácido Uf Úpale Úpale ¿Quieres probarlo conmigo? Es picante No, no pica Es ácido Vin, el picante solo con esto Con Valentina Bueno, es que Mis papás Le metieron eso en la mente De que no coman nada picante Porque te salen espinillas Te brotas Esto y lo otro O sea, eso es cierto Es lo que ellos dicen Pero eso no pica Eso es ácido Mmm, dale Bueno, venga Prueba esto Oh my God Oh my God Oh my God Lo amo Ahora vamos a probar esta canecita Que son las Cevillanas Traditional Mexican Candy Tienen mini obleas Y las glorias No sé ¿Qué son las glorias? Quiet on that please Solo he probado las obleas Me encantaron A esta a mi mamá Le encantó Pero estas glorias No las he probado ¿Qué serán? Sugar free Dice Todo lo que sea sugar free Yo estoy en esa oblea Es broma, amigos No sé, señora No sé, patrona Michael, ¿quieres probar Estas mini obleas? Son deliciosas O sea, las personas Que les encanta el dulce Esto es para ustedes Dulce de leche Lo amo Lo amo La verdad es que no sé Cómo atornar este video En serio Tanta gente Mi hermano Tocando la guitarra Y mi mamá Haciendo música Con las ollas A simple vista Pues tiene dulce de leche Yo creo que eso es maní O sea, no me gusta La contextura Que sea como aguado Porque queda como Recibos aquí Wow Otra cosa ¿Cómo esto va a ser sugar free? Eso es pura mentira Gloria Vaya, mi mamá Pero está Deli, deli Wow Muy dulce Para mi gusto Pero muy rico Vamos a probar Este milán de menta Que me lo dieron En el avión Y que me lo traje Hasta mi casa No, mentira Ya sabemos A qué sabe Milán Dice que son Los dulces tradicionales Uh, vale ¿Qué es esto? No sé Au Rest in peace Por favor A mis dientes Recen por mis dientes ¿Qué es esto? Sabía a caramelo Rostizado No es tan dulce De como las oleas O las glorias Está rico la verdad Oh, rice krispies Chocolate rice krispies Here you are Here you are Mmm Wow I like it like that Está rico, está rico Y esto que trae granola Y esto que trae granola Y esto que trae granola Eso es lo típico Que he probado Eso se lo he probado Me gusta Cheese Cheese No sé ¿Qué son Esas semillitas? Sguinis Está cubierto Con miel Mango Picosito Picosito Les digo que Este ángulo No es el mejor Pero no importa amigos Aquí hacemos cumplir las cosas Entonces aquí tenemos Este mango Como les dije Picosito Con chile Y es así Dulce mango Con chile Esto me recuerda algo El sabor es A un tipo de dulce Sino picante Pero esto tiene Picante, ácido Y dulce O sea La bomba amigos Prueben un poco Por favor Pruebenlo Está muy rico Ahora Si yo lo modifico Yo lo haría así Le quito lo dulce del mango Le pongo más ácido Y más picante Pero obviamente Cada uno con sus gustos O sea Al final Te queda un picante Como en la boca Este mazapán Mazapán Que dice que es Light Sugar Free Vamos a ver No tengo ni idea Que es mazapán Pero vamos a ver Oh O si lo he probado Ahora que lo huelo Me trae un recuerdo Oh my god Ok Ay me están picando Las hormigas Es que estoy aquí Con el piso Todo sea por ustedes Amigos Para que conozcan Un poco Ay no Me está picando Creo que si lo he probado Pero wow O sea Esto tiene un sabor A chocolate blanco Producto de cacahuate Estilo mazapán Sin azúcar Wow De verdad que así se siente El cacahuate Y es súper Súper Suave Ligero Estoy impresionada En que el paquete Llegue entero Y no destrozado Y no emboronas Vean 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 como se destruye Estoy feliz Ya he conocido Que es mazapán He probado El manguito Chilo El manguito El manguito Picoso El tamarindo Uff Háganme saber Ay me están picando Las hormigas Que otros dulces Me hacen falta Obviamente me hacen falta Millones Ya sé que ustedes Me van a comentar Te hace falta Este 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 Ya sé Pero pues Esto fue lo que yo Intenté comprar Intenté encontrar Bueno en realidad Si encontré mucho Pero eso fue lo que yo compré Muchas gracias por ver este video A aquellas personas Que terminaron viendo este video Hasta aquí Y pues son nuevas Los invito a que se suscriban Pues porque es gratis Y si te gustó el video No te olvides de darle like Porque eso me ayudaría a mi bastante En saber que tipos de videos Les gusta a ustedes Voy a mandarle saludos A aquellas dos personas Que comentaron A esta personita Y a esta otra personita Muchísimas gracias Por cada uno de sus comentarios En serio Un besito Y un abrazo gigante Porque ustedes saben Que yo aprecio demasiado Los comentarios Y saben que yo siempre Leo los comentarios Decirles obviamente Que ustedes saben Que no hay que estar tristes ¿Por qué? Porque vida solo hay una Y Haru lo sabe Chao Para darle una calificación A cada dulce Pues yo diría que Número uno Fue el maíz Picoso El maíz No Los cacahuates picosos Número dos Yo diría que son las obleas Oh por Dios Las obleas Lo mejor Lo mejor Y número tres Fueron las glorias Número cuatro Yo diría que Fue el mazapán Voy a mostrarles La reacción de mi hermano Al regalarle Este regalín Vamos a ver Que opinan Michael vení Vení Te traje algo Chachachachán ¿Qué es eso? Un popsocket ¿En serio? A ver Sí ¿Y dónde lo pongo? Se puede poner los popsockets La verdad Yo también Gracias Gusto